Y lo que debía ser un día de festejo terminó en tragedia para Rosalinda Sandoval, quien lleva justamente dos años buscando a su hijo. Raúl Flores nos trae ausencias. Que él sepa que su madre anda en la lucha, anda buscándolo y que lo queremos de regreso. Que la familia lo está esperando con mucho, mucho amor. Leonardo Sandoval Cázares desapareció el 12 de mayo de 2022, durante el octavo festejo de la fiesta patronal de San Miguel Ajusco en la alcaldía Tlalpan. Un festejo que se volvió una desgracia para la familia Sandoval Cázares. Le marco la última llamada a las ocho y cuarto, porque eran ocho y cuarto y él no llegaba. Entonces yo le marco y resulta que ella me mandaba a Rosalinda. Quise pensar que a lo mejor como andaban mis hijas también allá en la feria, pues que iba a llegar con una de ellas y resulta que ya eran las diez y media y no llegaba. Le marco a una de mis hijas y que ella estaba en la casa con su esposo, pues. Y le dije, oye, este hermano no llega y me manda buzón. El próximo miércoles se cumple dos años de esta desaparición y hasta el momento no se tiene rastro de su ubicación. Doña Rosalinda ha recorrido junto con el colectivo Una Luz en el Camino, todo el Ajusco y otros estados del país, con la finalidad de encontrar a su hijo. Yo a mi hijo lo he buscado aquí en Ajusco, en los colectivos. He ido a Morelos, a Puebla, Guauchinango, Jalisco, Guadalajara y Michoacán. Ya se cumplieron dos años de la desaparición de Leonardo Sandoval del pueblo de San Miguel Ajusco, dos años donde hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Primero, las licenciadas les han cambiado tres, tres abogadas, asesoras. Ministerios públicos creo que han sido dos, pero pues están la misma, la misma versión, que están investigando y que están investigando y pues, de verdad yo no me quedo con eso. Han pasado dos años de la desaparición de Leonardo Sandoval Cázares de San Miguel Ajusco en la Ciudad de México, dos años donde la Fiscalía de la capital del país no tiene rastro de su paradero, por no ser una investigación prioritaria. Para Imagen, Raúl Flores Martín.